Yo la verdad, de acuerdo a las imágenes, no puedo decir que sea un niño débil. Deberíamos prepararnos para un eventual niño moderado a más posiblemente. Esta es la advertencia del biólogo Carlos Bocanegra respecto a la presencia del fenómeno del niño en el norte del país. Pese que los anuncios apuntaban a un fenómeno débil, el especialista en temas ambientales se atreve a desvirtuar estos anuncios, pues existen todos los síntomas que este fenómeno natural tendría mayor intensidad. Estamos observando la fotografía tomada el 4 de febrero de este año, donde nos indican que la masa de agua cálida, que es todo lo rojo y amarillo, prácticamente ya se encuentra en frente a nuestras costas nuevamente. Desde su perspectiva, el niño tendría consecuencias devastadoras si no se toman las acciones inmediatas. Las intensas lluvias se registrarían en marzo próximo. Van a ser lluvias muy fuertes, se tienen que tomar precauciones, los techos tienen que estar liberados de residuos sólidos, deben haber un sistema de evacuación de canaletas. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Parece que sufrimos de Alzheimer. Bocanegra dio a conocer que la temperatura continúa en aumento, llegando hasta los 30 grados de sensación térmica.